Hola, buenos días, yo me llamo Fierne y voy a dar mi conferencia sobre los Bison Freezer. Voy a dar mi conferencia sobre los Bison Freezer porque tiene una mi abuela, se llama Bobby, tiene un año y creo que son muy monos. La raza de perro Bison Freezer es una raza de perro pequeña de compañía muy recomendable para la convivencia de la familia. Ahora os voy a describir, los cachorros cuando acaban de nacer solo pesan 500 gramos, los adultos ya pesan 3 a 6 kilogramos, las hembras 3 a 5 kilogramos, los machos 3 a 6 kilogramos, los adultos de la cruce lombro miden 23 a 30 centímetros, las hembras 24 a 26 con 5 centímetros, los machos 23 a 30 centímetros. Su pelo es fino, suave, sedoso y algo rizado, mide de 7 a 10 centímetros, es el color blanco y tiene un manta interno de lana que se llama su pelo. Ahora os voy a describir en esta foto de un perro de competiciones, los rasgos comunes, los ojos y la nariz es el color negro, las piernas son cortas y redondeadas y el rabo está sobre la espalda como una pluma enmarañado. Las orejas aunque no se ven aquí son pequeñas y están caídas, viven de 12 a 15 años y cuenten, normalmente tienen 5 o 2 chorros en una camada. Su carácter es inteligente, obediente, juguetón, adorando a los niños, cariñoso y alegre, no deberían estar solos más de 4 horas y no ganarán mucho. Se dice que es el origen europeo de Francia y España, de la raza francesa carinche y de la raza española perro de aguaboto español. Los marineros españoles e italianos llevaron a esta raza a otras islas, entre ellas las islas Canarias, donde adquirió el nombre de Bison de Tenerife. También utilizaron esta raza como moneda y regalo para la nobleza. Se ven esta raza de popularidad en los cuadernos de varios artistas, entre ellos Francisco de Goya, que hay una pintura que hizo Francisco de Goya con la duquesa de Álvaro y su mascota Bison Friese. Después de unos años que ya no eran tan famosos, populares, se vieron a través, en el siglo XIX, en circos títeres y callejeros. Se vieron ahí porque tienen resistencia física y son fáciles de entrenar. Ahora os voy a hablar de los diferentes tipos de Bison. Hay Bison Friese, Bison Martez, Bison Polonés y Bison Lavañero. El Bison Martez se diferencia del Bison Friese porque no tienen su pelo, tiene el pelo largo y liso y su carácter es diferente porque es valiente y ferozmente protectora. El Bison Polonés se diferencia del Bison Friese porque tiene el cuerpo más colorado, es más cimedo, tiene el pelo largo y menos blanco. Y tiene los ojos pequeños y orejas grandes. El Bison Lavañero es el perro oficial de Bison Friese y se diferencia del perro Bison Friese porque tiene los ojos del color marrón oscuro, pelo de diferentes colores y la naranás. La nutrición. Cachorro hasta los 18 meses tiene que comer comida con alto contenido de proteína, fósforo y calcio. Los adultos comen comida seca y agua. A los adultos les tienes que dar de comer una vez al día y los cachorros tres veces al día. El coste más o menos cada semana para la comida es cuatro euros. Ejercicio. Tienen que caminar 45 minutos cada día. Juegan mucho y son energéticos, están aptos para viviendas pequeñas, juegan mucho con los niños. O sea, no pierden pelo, son hipoalergénicos. Eso significa que las personas que tienen alergia a los perros pueden aguantarse mejor con esta raza. Tienes que cepillarlos al diario. Para el baño semanal que tienen que tener hay nueve pasos. El paso uno es cepillar a tu Bison Friese. Paso dos, poner una manta en la bañera para que no respale. Paso tres, poner algodón en las orejas para que no le entre agua. Paso cuatro, probar si el agua está fría o caliente. Tiene que ser por el medio. Paso cinco, le pones champú. Paso seis, le aclaras. Paso siete, le pones acondicionador. Si tiene el pelo muy largo. Paso ocho, le aclaras otra vez. Paso nueve, le secas y le das un premio. Tienes que llevarlos a la peluquería calina cada seis semanas. Tienes que tener mucho cuidado alrededor de los ojos. Salud. Es una raza sana y resistente, pero los problemas comunes son cálculos en la vejiga y las rodillas. Entrenamiento. Es difícil, son difíciles entrenar en casa. Eso significa que son difíciles entrenar que no hagan cacá y pipí en las alfaunas de tu casa. Tienes que empezar a ocho semanas de edad. Tienes que socializarlos con los perros y son fáciles en entrenar de obediencia. Por último, os voy a decir cómo se entrena cualquier perro en cinco pasos. Uno, familiarizar a tu perro con la palabra y la acción. Dos, preparar donde lo vas a distraer y que sea un sitio donde no se distraiga. Tres, enseñándose que es siéntate en inglés. Cuatro, elogiar es más importante que premiar. Y cinco, repite tres a cinco veces cada día. Y aquí acaba mi conferencia.